¿Qué es lo mejor del equipo argentino? 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 Lo que sí uno tiene que decir es que hay que ganarle a Chile para llegar tranquilo, para enfrentar a Chilabera y compañía. No sé si lo conocen. Sí, no. La idea nuestra es tratar de quedarnos acá en Cochabamba. Así que tenemos la obligación tanto de contra Chile y contra Paraguay, ganar sí o sí para no alejarnos de acá. Que bueno, uno se acostumbra a un lugar y quiere quedarse acá. Así que tenemos dos compromisos muy difíciles. Pero nada es imposible. En esta vida, a mí muchas veces en Vélez dijeron cosas imposibles para Vélez y sin embargo lo hicimos. Así que ¿por qué no lo podemos hacer acá también? Ojalá. Ojalá se dé así. Ayer hablaba con Chilabera y le decía, córner para Argentina, sube el flaco Pelegrino, cabezazo, gol, te lo va a gritar en la cara. No, obviamente. Vos tenés dos metros menos que él. No, está bien, está bien. No, lo que pasa es que por ahí nos va a costar un poquito. Yo me imaginaba el otro día de sufrirlo, ¿no? José Luis era un equipo contrario porque uno se siente tan tranquilo por ahí cuando lo tiene el arco. Y bueno, jamás tuve la oportunidad de jugar en contra de él, no sé a qué. Pero bueno, yo voy a dejar la vida por mi equipo y seguro que él lo va a hacer por el equipo de él. Pero bueno, son cosas del fútbol y bueno, para mí es algo nuevo estar dentro de esta selección y por ahí no me permito pensar, digamos, estar que está José Luis del lado contrario. Yo tengo otras cosas, digamos, que me preocupan más que son las de funcionamiento de mi equipo. Lo bueno que tiene, y está la última, es que por lo menos le conocen, si es que tiene algún punto flaco, mejor que usted, no se lo conoce nadie. Sí, seguramente, nosotros conocemos algunos puntos de Chilaber, así que vamos a tratar de buscarlo por ese lado. Que se les dé, chicos, que le queremos a Chile. Bueno, mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.